Bienvenidos a nuestro encuentro número 147 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche compartiré con ustedes un fragmento de la novela de Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas. Leería la revista llegada dos meses después de su aparición. Aquí hablan de aparatos que algún día volarán. —Sí, volarán esos armatostes. —Madre, volarán. Su mirada iba sobre las nubes, el mismo viajero entre las alas misteriosas, el deseo de fuga, la altura soñada. —¿Quisiera manejar uno? La madre equivocaba su puntada, temblaba la aguja en la raqueta de bordar, apretaba los ojos en otra oración a lo alto. —Algún día volarán por todo el cielo. El padre observaba, atento en su indiferencia, de forma. —Militar o no militar va a sufrir este muchacho. Lo veía leer periódicos que llegaban a la Casa del Río, tomos de historia, comunicados que anunciaban otra guerra civil. De pronto, se levantaba de la silla y resaltaba en voz alta a su madre rasgos de alguien a quien admiraba. —¿Mosquera pudo ser el hombre? ¿Obando pudo ser? ¿Será Uribe Uribe? La madre callaba lo poco que sabía del general Mosquera. —Ateo. Peligro para la religión y las sanas tradiciones. Callaba también porque no confiaba en las prédicas. Maldecir a un herrero fundador había mostrado otro equívoco en el fanatismo de Balandú. Escuchaba la lectura del hijo, el tiempo que le iría enseñando. A él, demasiado joven para enredarse en problemas adultos. Miraba aquellos ojos febriles, aquel cuerpo alto y elástico, aquellos brazos nerviosos, aquel rostro pálido y sufriente, y le sonreía. De pequeño, admiraba a su padre, voz gruesa, movimientos musculosos, caminar de toro solo. Lo veían detrás de él, marcando el paso, extendiendo los brazos y contrayendo las manos, como él los marcaba y contraía. Si el hombre dormía, Enrique madrugaba a calzarse sus botas y su chaqueta, que lo hacían ligeramente ridículo. Acomodarse el sombrero, empañar el zorriago y enfrentarse con aire mandón. Al principio, el hombre hizo de él su hijo preferido. Serás como yo. Enrique entendió en su padre una advertencia y en él mismo un compromiso. Se parecían, lo habían convencido. Iguales los ojos, camina igual, serán como dos gotas de agua. En sus primeros ensayos de jinete, anudó cuerdas de cabulla al extremo de un palo y brincaba por corredores y patios, arrendando el piafante potro, suave al sobarlo. Tranquilo, potrico, no te voy a pegar. Andaremos juntos, te daré agua a sal y melaza y maíz, y te llevaré a los mejores yerbales. Tranquilo, potro, seremos amigos. Gracias por estar acá.